Ay, perdón, se me metió una arquera en los ojos. Y continuando con las grandes noticias, amigos, otros que tuvo un gran fin de semana fue el Saltillo Soccer, pues acabó con una racha de tres partidos sin victoria. Acompáñenme a ver la información. El Saltillo Soccer despertó de su letargo y rompió una racha de tres partidos sin ganar luego de derrotar a los Tigres SD por 2 a 0 en duelo correspondiente a la jornada 9 de la Liga TDP. Al 36, la Saga Felina tuvo un desacierto en zona baja que le permitió a Juan Escobedo rematar con tranquilidad para el único gol de la primera parte. En la parte complementaria, los Coyotes encontraron el segundo con el seco remate de cabeza de Michael Ramos, que contó con la colaboración del arquero rival para así sentenciar el encuentro. El Saltillo Soccer obtuvo su tercera victoria de la campaña y llegó a 13 puntos que le permitirán escalar posiciones en el grupo 16, con miras al cierre de la primera vuelta. Por su parte, los Salcones de Saltillo sumaron un punto más dentro de la temporada 2022-2023 de la Liga TDP luego de igualar a uno con los Gallos de Nuevo León y cayendo en penales por el punto extra. La doble S tendrá su siguiente duelo en condición de visitante cuando enfrente al Club de Fútbol Cadereyta el próximo 21 de octubre con miras a sumar su cuarta victoria de la campaña 2022-2023 de la Liga TDP. Con imágenes e información, Gerardo Arancibia para Telezócalo Deportes.